Hola, buenos días. Os voy a grabar un poquito para que veáis en funcionamiento el karaoke. Si os fijáis, ahora lo tengo conectado a mi televisor para que se vean ahí las letras. Si os vais fijando, mientras va escuchándose la canción, pues va cambiando el color de las letras. No sé si se aprecia muy bien en el vídeo, pero nos va poniendo en violeta por donde tenemos que ir cantando. Voy a silenciar el volumen de la tele para que me escuchéis y os imagináis que suena la música. Vamos a ver el karaoke. Pues si os fijáis en el karaoke, en la parte de arriba, aquí, vamos a poner el CD que queremos reproducir. También podemos poner un USB en la parte de atrás, según nos interese. Y aquí tenemos los cuatro volúmenes. Para que los entendáis rápidamente, aquí tenemos el volumen de los micrófonos, para que se escuche más alto o más bajo los dos micrófonos que vienen suministrados, que aquí los tenemos conectados. Luego tenéis este otro volumen, que es para el eco. Si lo ponemos al mínimo, casi no hay eco. Si lo ponemos al máximo, cuando nosotros cantemos, se producirá más eco. Aquí, bueno, en este display tenemos el número de canción por el que vamos en el CD. Este otro AVC lo que hace es, lo podemos anular para que no haga absolutamente nada. Y si lo ponemos al máximo, lo que hace es que cuando nosotros cantamos, baja el volumen de la música. Y cuando nosotros dejamos de cantar, automáticamente sube el volumen de la música. Este otro, el volumen master, lo que hace es que escuchemos el volumen del karaoke o escuchemos el volumen de la tele. Si lo ponemos al máximo, vamos a escuchar, no sé si lo escucháis ahora. Vamos a poner una canción, por ejemplo esta, y vamos a quitar el eco. Por ejemplo ahora, a ver si ahora se escucha. Si os fijáis, con el volumen master lo que hacemos es que en vez de sonar el volumen de la tele, pues sona el volumen del altavoz del karaoke. Y bueno, luego tenemos aquí, si os fijáis, una pequeña cámara. Lo que podemos conseguir es que, por un lado, o se vean las letras en la tele, o si no tenemos televisor, pues se vean las letras aquí en la pantalla. Y en la tele lo que se vería es lo que estemos grabando aquí en la videocámara. Tenemos aquí una videocámara que se puede orientar y que viene con un pequeño taponcito. Y entonces, o bien vemos lo que se está grabando en el televisor, voy a bajar el volumen para que me escuchéis, o bien lo podemos ver en la pantalla. Voy a ponerlo otra vez, como tenía las letras, para que se vean en la tele. También lo que podemos hacer, si no nos interesa, es darle aquí al interruptor y apagarlo. ¿De acuerdo? Y entonces veríamos simplemente en la tele lo que se vea en la videocámara. Bueno, entonces voy a ponerlo como lo tenía. Y bueno, estos controles que tenéis a la izquierda, todos, serían los que forman parte de la reproducción, grabación del CD USB. Lógicamente, el CD solo sería reproducción y del USB pendrive que ponemos atrás podríamos grabar. Y toda esta parte es el control de reproducción de lo que hemos grabado con la cámara. Y bueno, pues básicamente es este el funcionamiento del karaoke. Espero que os haya sido de utilidad. Un saludo.